Hay unos temas que no hemos podido que se reformen en el Congreso. Por ejemplo, no ha sido posible en el Congreso, ni reducir el Congreso, ni bajar el sueldo de los congresistas, ni reformar siquiera la JEP. Una constituyente es muy difícil de convocar. Un referendo exige recoger dos millones, dos millones y medio de firmas, tramitarlo en el Congreso, enseguida que el pueblo con el ná no vote y que participe siquiera el 25% del censo electoral, no fácil. Y alguien dice, pues, ¿qué obstáculo hay? No, que Uribe está muy desacreditado. Es un problema. Yo lo tengo que admitir. Por eso el partido tiene que apropiarse mucho de esto, si considera que es conveniente y necesario que lo saquemos adelante y buscar una gran coalición. Que el gobierno no apoya. Yo creo que el gobierno debería pensar en apoyar. Tercero, materias. Son cuatro capítulos. Capítulos de justicia donde está el TMG, donde está el tema líderes sociales, reforma a la justicia, comisión legislativa, el tema capítulo de austeridad, donde están los dos temas que les acabo de decir, que es reducción del Congreso. En seis años bajaría mucho el sueldo del Congreso porque en esos seis años no se reajustaría ni con inflación. Y durante seis años el gasto público en nómina y en funcionamiento no crecería por encima de inflación. Yo creo que eso da mucha confianza a la economía. Tercer capítulo, el de equidad. Poner ingresos solidarios de tal manera que el país acelere la superación de la pobreza absoluta y la superación de la pobreza. Y el bono pensional para los niños de menores ingresos. Cuarto capítulo, la ambiental. Ya les hice algún comentario. Que el país se comprometa a cuidar y a remunerar el cuidado de esos sistemas eco, de los ecosistemas estratégicos. Que en el Páramo Sonzón no puede haber ganadería ni agricultura ni minería, está bien. Pero que hay unos moradores, unas personas que han estado asentados allí por tradición de muchas generaciones de familia, que se les pague para que puedan cuidar ese páramo, etc. Ese es el tema ambiental y el tema educativo. En el tema educativo me quiero detener un momento. Por ejemplo, una de las discusiones en Chile es que ellos consideran los sectores de oposición que llevaron a que se adoptara la decisión del plebiscito que acaba de votarse y que va a llevar a Chile a cambiar la constitución. Dicen, no. Es que la constitución que queda de Pinochet le da prevalencia al sector privado en educación y salud. Dicen, el Estado es subsidiario. Bueno, ahora van en abril a elegir 180 constituyentes en Chile. Lo que hay que preguntarse es, ¿qué Estado van a moldear? ¿Un Estado de monopolio o un Estado de equilibrio con el sector privado? Ojalá esto se gunde. Aquí hay un Estado de equilibrio con el sector privado, pero el problema es muy grave. Una privatización de la educación por parte de FECODE. Y de eso nadie habla, porque la gente dice, eso es muy impolítico. Es muy grave políticamente hablar con FECODE. La verdad es que Colombia necesita respeto a las personas, pero poner los puntos sobre las IES. Yo creo, por ejemplo, que el país tiene que avanzar hacia gratitud educativa, focalizada en el tema de ingresos de la familia y del estudiante. Pero también tiene que tener el Estado la posibilidad de trabajar con colegios privados, públicos o mixtos. Y a mí no me parece bueno ese monopolio de FECODE. Entonces aquí el papel del Estado se ha quitado. El papel de la democracia. Y eso se ha privatizado por FECODE. Hay unas personas muy buenas, pero otros controlados por FECODE, que simplemente están en el tema de adoctrinamiento. Yo creo que ese debate hay que darlo. Y hay debates que no damos sino nosotros, infortunadamente. Entonces dicen, Uribe polariza. Esto no es un tema de polarizar, esto no es un tema de afectar a las personas. Esto es un tema de proponer para el país. Por ejemplo, en la JEP, que es intocable, porque además si el origen es espurio, perdieron el plebiscito y la impusieron con mermelada en el Congreso. ¿Por qué si el origen de los magistrados es sesgado? Porque es intocable. Se digo que, por lo menos dos reformas. Sacar a los militares de la JEP. Que los juzgue un órgano independiente. De magistrados que conozcan cómo operan los militares. Sus reglas de juego, sus sinarquías. Y dicen, ah, los vuelven a meter a la cárcel porque hay muchos libres. Los van a obligar a reconocer delitos aún no cometidos para que mantengan la libertad. En esta propuesta la libertad se les mantendría. Se diría que, por delitos cometidos hasta el 1 de diciembre de 2016, quienes hubieran estado, llegaran a estar 5 años presos, tendrían libertad condicional. Yo creo que a Colombia le hicieron un daño muy grande. Y hay que hablarlo en todas las universidades. Yo voy a ver cómo... A mí las universidades no me han dejado a debatir en los últimos años. No dejan hablar de estas cosas ni discutirlas. Porque todos lo mandan y todos dicen, no, aquí no pueden venir. Y lo boicotean a los gritos, etc. Y vamos a hacer ahora unos debates con universidades a través de estas plataformas. Que ahí es más difícil que los saboteen. Entonces, hay que explicar lo siguiente. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas. El gobierno Santos las hizo aparecer como unas fuerzas totalitarias, violadoras de derechos humanos, como podría haber sido el ejército de Videla en Argentina, o los ejércitos de las dictaduras centroamericanas. Con las Fuerzas Armadas Nuestras se ha cometido una gran injusticia con esa pintura, con esa narrativa que se ha creado contra ellos. Las Fuerzas Armadas Nuestras siempre han respetado la democracia. Miren, hay un tema jóvenes que hay que difundir. La juventud colombiana no tiene conciencia de ello. En el siglo XIX, en el siglo XX, México decía que era el país de más estabilidad democrática. Tuvieron 12 años de interrupción democrática. En Colombia no hubo sino cuatro. No hubo sino cuatro. Las Fuerzas Armadas de Colombia son respetables. Y sin embargo, les han impuesto un tribunal que es la JEP de la FARC. No hay derecho. Entonces eso, como lo de FECODE, son debates que no damos sino nosotros. Ahora lo otro. A ver, un colombiano que se robó una bicicleta, está en la cárcel y no puede ir al Congreso. Uno de la FARC que reclutó a un niño, violó a un niño, no va a la cárcel y puede estar en el Congreso. Eso es muy injusto. Es que la misma FARC que le ha creado toda la confusión a esto. Mire con lo de Álvaro Gómez o con lo decía Romaña, a sus excómplices. El tema que les decía del oro, de las riquezas, de las fincas, de los balnearios, de los hoteles, etc. Esto es muy injusto. Y que el de cómo los acusa de que estaban en el narcotráfico aún después del acuerdo, etc., etc. Esto es muy injusto. También me dicen, es que usted no los puede meter a la cárcel por delito anterior del 1 de diciembre del 2016, porque ellos ganaron ahí un principio de favorabilidad. Qué tristeza, así es. Un gobierno que desconoció el plebiscito, que no fue capaz de hacer un acuerdo nacional, sino que se puso a complacer a la FARC, valiéndose la mermelada a los congresistas. Entonces, sí, si les tengo que mantener ese estatus de impunidad penal, bueno, no, tendrían que resignarse, pero que por lo menos no puedan estar en el Congreso. Yo ahí me preguntaba a alguien, entonces, que no vaya a la FARC, ¿no? Que vayan otros, que no sean responsables de delitos atroces. Es que todo esto, además, no es ideológico. Esto tiene un gran sentido práctico. Mire el mal ejemplo. En Colombia, ¿cuál es la paz que tenemos derivada del acuerdo? Nada, hay unos tipos desmovilizados. Hubo más desmovilizados sin acuerdo de paz en el gobierno nuestro que ahora. Entonces, hasta ahora, ¿qué le acuerdo? ¿Qué le acuerdo? ¿Qué le acuerdo? No de ninguna manera, queridos amigos. Yo creo que aquí hay que ver también que eso de ese acuerdo generó muy mal ejemplo. Este país tiene hoy un ELN muy fortalecido que al final de hoy no es todavía quedado muy debilitado. Gran cantidad de bandas criminales muy fortalecidas y las cifras oficiales no hablan mías. Hablan de 4.000 integrantes de las disidencias FARC. Entonces, hay que preguntarse, ¿y el acuerdo? ¿Qué entonces se logró que el acuerdo? Ah, por ti, ¿y cómo va a dificultar nuevos pasos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.